También expone en la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria, junto a Antonio Soto, el artista plástico Gabriel Ibarra, profesor de arte egresado de la Academia Josefina Conte y ex alumno del taller de la Casa Anfitriona que dirige Beatriz Morilla. Las imágenes son una muestra de sus trabajos de tendencias muy abstractas, realizados en acrílico sobre lienzo con algunos dípticos y trípticos. En calidad de artista invitado, Eduardo Daría Rojas, un joven estudiante de filosofía y alumno del taller, expone nueve obras que se definen en siluetas africanas, realizadas en óleo, tiza papel y lápiz acuarelado. Pueden ser visitadas hasta el 29 de este mes.